Hola amigos todos, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en un juego de Minecraft, aquí estamos en los juegos de RAMRD de Multicraft y bueno, tantos hay, bastantes creo, suscriptores, suscriptores que quería grabar y bueno, he hecho casi y vamos a grabar una partida aquí en Multicraft, a ver, mi canal es, eso es, venga, entra ahí, estoy grabando, grabando, joder, vamos allá a ver si cojo algún arma que por lo grande tengo uno a ver, vamos por aquí cojo esto vamos a ver si me sale más o menos bien la partida y bueno, vamos a ver aquí estoy también, con mi, ostia, que lago ahi, por aqui prendo par No tengo espada, no tengo espada, eso es lo malo ¿Qué quieres paja? Bueno, intento ahora a reportar un bolsillo Está yendo bastante mal Y no vivo nada Lo que ya está jugando No veo nada, no veo nada Uy, porro, porro, porro Uff, hay un juego Creo que hay un juego No, no, no Qué susto me ha dado el z-z Soltar este Uy, Dios ¡Ay! ¡Spa! ¡Di, di, 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 di! Bueno, ahí está el administrador que me ha ayudado, bueno, me ha dado las ventajas. Bueno, a ver, de aquí le he venido un gran saludo. ¡Ay! A ver, vamos a poner... Vamos a ver... Vamos a ver si... A ver, lista. A ver... Vamos a soltar yo lo que hice yo... Vale, quedan más. ¡Ay! 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 A ver... ¡Ay! Me ha aparecido ahí... ¡Oh! Gracias a Dios... A ver, ahí vemos. Ya lo salió. No sé. Aquí he visto. Lo voy a pillar. Lo voy a pillar. Lo voy a pillar. Joder, tío. Me pillan, la. Que amoso padre A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Esto está en tajón A ver, a ver Voy a empezar con mi nuevo micro Un momento, ahora vengo Vale, ya está Y a ver Listo A ver A ver Creo que se ha caído aquí, pobre ¿Lol? Vamos 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 Vale 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 Pero que guapo está, tío Me cago en todo Dios 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 ¿Donde? ¿Estás? Él Espero Si A ver Si Quoco Ojo que les voy a ayudar Que trampa joder Que trampa joder Joder tío No veo ni una puta trampa de oro Nada pues A ver A ver Ah este Ahí tres No sé No sé Esa es una cosa de trampa pero No lo sé Ojo si Joder hermano Me he petao A ver Da Lo podrías TP a aquí con el o al lo que va a barcar no veo otro ese solo veo este del posible burr 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 que es eso burr 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 pp r por más por tropista c por ciento muchos otros todos el vídeo de la ley que sabéis que ayuda y bueno suscribirse aunque bueno también quería contar esta cosa que no sé pero recientemente se me están subiendo suscriptores como como los calcetines que me cambio yo cada día que voy al insti tío eso me alegro mucho por eso me alegro porque cada día voy subiendo y un día pues nada llegaré yo a ser uno de esos y bueno sólo me gusta a ver joder me gusta jugar con vosotros ya sabéis cada vez que entré en este servidor pues jugaré con vosotros y nada a ver vamos a decir decir adiós a youtube 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 ya está espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis por todo like suscribiros y eso y nada nos vemos en el siguiente vídeo a bueno 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 antes de antes de haber de irme os voy a enseñar que veréis no tengo hacks nada que mucha gente dice que no sé qué que yo hagas mira y voy a opciones voy a ajustes de vídeo voy a donde vosotros queráis no no hay hacks nada espero que os haya gustado el vídeo y nada chao